Hola, me llamo Ivette Fuentes y soy economista, he estudiado en la Universidad Metropolitana en México y hace 10 años que vivo en Cataluña y he hecho un máster en Economía Aplicada y en Historia Económica. Actualmente estoy haciendo el doctorado en Historia Económica y mis principales líneas de investigación son los determinantes regionales del emprendimiento en México. Las clases que desde hace dos años doy en el Tecnocampus están asociadas al Marketing, a la Economía y a ADE. También doy clases en la Universidad Pompeu Fabra, sobre todo para temas de Management y sobre todo para la parte de Ingeniería.